flan de naranja la receta más sencilla del mundo y un resultado como el que veis en la imagen increíble buenos días yo soy Viti esto es la cocina de la abuela y para hoy os traemos un flan de naranja sale cremoso sale sabroso es rápido de hacer y encima tiene una presencia increíble no os lo podéis perder super bueno fijaros qué pintón venga vamos con los ingredientes necesitaremos una naranja grande también necesitaremos 5 huevos 200 gramos de queso de untar queso fresco tipo philadelphia 100 mililitros de nata 100 mililitros de leche 200 mililitros de leche condensada 20 gramos de maicena almidón de maíz una cucharada de esencia de vainilla 10 mililitros aproximadamente también necesitaremos caramelo líquido ahí va como este como siempre os recuerdo que también nos dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no pulsáis el pause cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla empezamos veréis qué fácil lo primero el molde 20 centímetros tiene el molde vamos a untarlo con mantequilla así evitaremos que se nos pegue el flan tomaros vuestro tiempo untarlo bien y así no tendréis ningún problema al desmoldar vamos a ir preparándolo con el caramelo si echáis el caramelo por el borde el propio caramelo irá bajando poquito a poco untando súper bien los bordes de este flan luego necesitaremos utilizar una espátula o una cuchara de madera para repartir este caramelo por todo el molde ahí va ya veis que es súper fácil podéis preparar vuestro propio caramelo calentando azúcar a temperatura media con unas gotitas de agua pero con este caramelo es muchísimo más fácil y abreviamos un montón importante que esté bien untada la base del molde una vez que tengamos nuestro caramelo bien repartido reservaremos en la nevera hasta que hayamos terminado el resto de la preparación súper fácil ahí va ya lo tengo si veis que necesitáis un poco más de caramelo se lo echáis y listo siguiente paso un bol amplio un cuenco amplio echamos el queso si está a temperatura ambiente será mucho más fácil de trabajar y le vamos a dar una pasadita con las varillas en mi caso son eléctricas así que voy a acabar súper rápido venga ya la tengo una vez que tengamos nuestro queso bien batido vamos a ir agregando a este cuenco otros ingredientes pues llevará dos minutitos aproximadamente así lo necesitamos vamos allá añadimos lo primero los huevos nuestros cuatro huevos agregaremos también la nata hay muchos países que lo llaman crema de leche añadiremos también la leche leche entera adentro también nuestra leche condensada súper cremosa súper dulce y súper sabor momento de agregar también los 20 gramos de almidón de maíz de maicena y nuestra esencia de vainilla ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos de momento así que volvemos a batir os recomiendo que le deis unos toques así para que no salpique para que se vaya mezclando bien para que rompan los huevos y luego poquito a poco batidora varillas y le damos hasta que se nos forme una crema homogénea y sin grumos así ahí está esta está perfecta bien seguimos vamos con la naranja necesitamos la ralladura de su piel así que poquito a poco vamos sacando la ralladura siempre con cuidado de llevarnos la parte naranja y no la blanca porque la blanca amarga ahí está poquito a poco toda la piel de la naranja una vez que tengamos toda la piel vamos a utilizar también el jugo de la naranja así que un cuchillito vamos a partirla y utilizando un exprimidor sacaremos todo el jugo cuidadito porque la piel ya está muy blanda y se os romperá venga ahí está en cuanto lo tengamos tendremos toda esta cantidad pasará de los 100 mililitros 110 120 mililitros incorporamos a la mezcla la ralladura muy bien y incorporamos también el jugo el zumo de naranja para batir luego de nuevo con intensidad hasta que esté todo bien integrado así conseguiremos un toque de sabor cítrico súper bueno más o menos con 30 segunditos batiendo tendremos suficiente hazlo de naranja, hazlo de mandarina, hazlo de limón, hazlo de lima, utiliza cualquier cítrico todos valen si no te gustan los cítricos prueba con la vainilla, prueba con piña sale súper bueno el proceso el mismo así que receta súper versátil pues nada ya tenemos nuestra crema lista así que sacamos el molde del refrigerador y echamos dentro nuestra mezcla yo voy a utilizar este cazo para lograr decantar la mezcla y que no se nos mueva el caramelo gracias a haber estado en la nevera se habrá solidificado bastante y no habrá problema ya veis para 20 centímetros de molde nos queda perfecto justo hasta el borde vamos con el horno necesitamos precalentarlo a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo mientras tanto vamos a colocar nuestro molde de 20 centímetros dentro de una bandeja que sea más amplia y necesitamos añadirle agua templada porque vamos a cocinar al baño maría necesitamos que cubra aproximadamente un centímetro y medio o dos una vez que lo tengamos introducimos en el horno y horneamos a 190 grados centígrados durante 50 minutos pasado el tiempo esta es la pinta que tiene que tener queda un poco subido pero se bajará con el tiempo necesitamos que enfríe antes de desmoldar así que lo ideal ponerle una rejilla para que vendile mucho mejor por abajo estos guantes son muy fashion pero no acabo de comprender el funcionamiento me ha costado ahí va esperaremos tranquilamente por lo menos una hora una vez que haya templado dejaremos reposar en la nevera durante al menos cuatro horas bien ya han pasado las cuatro horas ya veis que se ha condensado y ahora lo que tenemos que hacer es desmoldar utilizaremos un plato con el tamaño suficiente como para que nos quepa todo el flan y no nos caiga el caramelo colocamos encima le damos la vuelta escuchamos si hace flop es que está listo y si no podéis utilizar esta técnica del tamborilero colocamos colocamos le damos unos toques y la vibración de estos golpecitos hará que baje sobre la marcha ahí lo tenéis pedazo de flan de naranja que pintón ahora solo nos queda decorarlo en mi caso voy a utilizar unas rodajas de naranja y el resto del caramelo que tenemos en el molde no lo tiréis utilizadlo para terminar la decoración ahí va estos tres trocitos de naranja le quedan súper bien y ahora voy a regar con el caramelo que me quedaba en el molde y conseguiré un postre de 10 rico, fácil de preparar y súper bonito ahí va que buena pinta pues venga chicos ya veis que ha sido súper fácil así que animaros a prepararlo a la a la mesa flan de naranja un postre sencillo y súper bueno quien da más y ahora os voy a sacar el corte para que veáis el interior ahí lo tenemos corta súper bien así que levantamos y ahora mismo lo acerco a la cámara para que lo veáis pintón pedazo de flan de naranja flan de naranja flipante fijaros que pinta no lo puedo inclinar mucho porque se me cae el caramelo pero como podéis ver esto es una pasada vamos a probarlo mmm super cremoso lleno de sabor con ese toque de naranja tan bueno fresco una pasada tenéis que prepararlo es súper fácil y ya veis el resultado increíble está realmente bueno y ya sabéis si os ha gustado esta receta tanto como a mí acordaros de suscribiros al canal activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un súper like seguirme en instagram y todas esas movidas ahí va flan de naranja super bueno y 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